Según el informe del Observatorio Migratorio de Honduras, Honduras ha recibido más de 22.000 con nacionales que habían salido del país en diferentes años y por diversas causas, la mayoría con rumbo a los Estados Unidos. Entre enero y junio del 2017, Estados Unidos deportó a 10.014 hondureños, 116 eran niños. México por vía aérea retornó a 247 hondureños. Y vía terrestre, deportaron a 12.216 personas. En total son 22.546 hondureños deportados, entre ellos 2.122 son menores. De Guatemala, El Salvador y Belice también han sido deportados hondureños. A pesar del alto número de retornados, la deportación de hondureños ha disminuido 32% este año con respecto a los casos reportados en el primer semestre de 2016. Ahora, el gobierno hondureño se prepara para fortalecer los programas de apoyo a la población de migrantes retornados, que en su mayoría tienen serias dificultades para reintegrarse a la sociedad y le resulta el doble de difícil conseguir una fuente de empleo. Las autoridades de Honduras adelantan planes para garantizar una mejor calidad de vida a la población de hondureños retornados. Las autoridades de Honduras chambers ¡Gracias!